Bienvenidos a Estilocracia, estimados amigos y estilócratas. Déjenme contarles algo por lo que muchos hemos pasado, que es enamorarnos de una amiga o conocida o que hemos pasado mucho tiempo con ella. Y no saber qué hacer es normal. Preocuparnos de echar a perder una amistad o relación de trabajo conlleva a la inseguridad. Pero somos estilócratas y debemos actuar. Debemos seducir si realmente esa persona nos interesa. Y el secreto de la seducción nos sirve para no idealizar a la persona que estamos tratando de seducir. ¿Y cómo es eso? ¿Qué significa esto? Mire, hoy en Estilocracia hablaremos precisamente de cómo seducir a una persona de confianza. El problema de enamorarse con esa persona de confianza es uno muy claro. ¿Por qué nunca somos tan tímidos y torpes como cuando tratamos de seducir a alguien que nos gusta profundamente? La idea de que alguien tan perfecto se interese en nosotros parece a la vez tentador y enteramente inverosímil. Desarrollamos vértigo y a menudo inseguridad. Detrás de nuestra inseguridad se encuentran dos temores siameses. Uno, que somos horribles. Y dos, que la amada es excepcionalmente perfecta. Pero, ¿saben? Ambas ideas son enormemente destructivas y además son falsas. Hay que ser realistas, eso nos da confianza. El camino hacia una mayor confianza en nuestra propia naturaleza no es comenzar a decirnos a nosotros mismos que somos perfectos. El camino es examinar con más cuidado lo bueno que cualquier otro ser humano puede plausiblemente ser para concluir que no somos más horribles que los demás. Es hacer una reflexión de quiénes somos y qué queremos para conocernos objetivamente. Y ser realista te ayudará muchísimo a aceptar tu peor lado. Porque estamos tan estrechamente en contacto con nuestros propios peores lados que no podemos ver desde dentro si somos honestos, si tenemos muchas ilusiones sobre nosotros mismos. Todos los días somos conscientes de nuestra inherente torpeza, error y absurdidad. Pero solo ver las apariencias construidas de los demás es solo ver una parte de lo que en realidad son. No debes intentar asegurarte de tu propia dignidad. Debes crecer en paz con la inevitable naturaleza negativa. Pero no solo tuya, sino también la naturaleza negativa de todos los demás. Somos idiotas ahora. Hemos sido idiotas en el pasado. Y seremos idiotas de nuevo en el futuro. Y eso es lo normal. No hay más. Una vez que aprendas a verte como el tonto que eres por naturaleza, comprenderás que no debe importarte si haces una cosa que podría parecerle bastante estúpida a alguien. Así que, hazlo. Porque nadie es perfecto. La persona que intenta seducir podría pensar que eres ridículo. Pero si lo hiciera, no debe ser una novedad para ti. Solo confirma lo que ya habías aceptado. Que eres como ellos, algo idiota. El miedo de intentar y fracasar ya no dolerá tanto. El miedo a la humillación ya no te acechará tanto. Además, es inútil que cada vez que pienses en alguien que quieres seducir, es especial. Es normal, por supuesto, ser momentáneamente deslumbrado por la belleza o inteligencia. Pero debes recuperar rápidamente tu postura y recordar que tu amada es solo un humano más. Para darte aún más confianza, si llegas a besar o siquiera un día casarte con esta persona, estarías bastante insatisfecho la mayor parte del tiempo. Y esto lo dicen los profesionales de la salud mental, no nosotros. Esta persona amada es una criatura ordinaria acosada por todas las tensiones, compromisos y puntos ciegos que conocemos de nuestro propio ser. Tú puedes aproximarte a tu cita con la confianza, con los pies en la tierra, de una miseria humana acercándose a otra miseria humana para iniciar una relación que, con el tiempo, se sentirá como un enorme error si todo va idealmente bien. Debes, antes de dirigirte a salir por la noche, decirte a ti mismo que uno es algo así como un cretino y un imbécil, pero también lo son ellos y todo el mundo que nos encontremos. Deja de idealizar, de idealizar, pues siempre habrá cosas que conocer de la otra persona y abrazarlas. La decepción como la satisfacción son igualmente necesarias para todo aquel que desea seducir. Pero ojo, estilócratas, nunca el miedo. El miedo debes desecharlo. Amigos de estilócrata, ten en cuenta esto. Esas personas que siguen siendo, en última instancia, otro ser humano a quien queremos conquistar, la seducción debe ser cuidadosa para evitar irritar a esa persona o perjudicar la relación en caso de que exista el rechazo definitivo. Aunque claro, si juegas bien tus cartas, eso no ocurrirá. Todo depende de tus habilidades, estilócrata. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez te has enamorado de una persona cercana, amiga tuya o colaboradora tuya. No te olvides de darle like al video y compartir con tus amigos. Y nos vemos en el próximo video, estilócrata. Muchas gracias.